Se dejó viento a mi hermano, es que hay más americano, se dejó viento a mi hermano, no es más chino con los dientes, y no lejos con los dientes, yo no seré buen híbrano, yo no seré buen híbrano. ¿Qué le importa a mí la China, los russos americanos, si vengo como yo creo, para mí somos hermano, para mí somos hermano? Si el malo se lo espalde, no se lo entiende seguro, no permitamos hermano, que se no se cabe uno, que se no se cabe uno. No sé cómo no soy yo, no sé cómo no soy yo, amigo, amigo. Si la silla se propone, que acabo de ir a los gobiernos, que tenga siempre el presente, que ha un muerto excelente, que ha un muerto excelente. Y me voy a ir con mi hermano, y me voy a invitar la mano, a ver si encuentro un retablo, de historia chocada, podrida para matarlo, podrida para matarlo. Si el malo se lo entiende el padre, no se lo entiende seguro, no permitamos hermano, no permitamos hermano, que se no se cabe uno, que se no se cabe uno. Amigo, 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 amigo. Si el malo se lo entiende el padre, no permitamos hermano, amigo, amigo. Amigo, 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 amigo.